Regreso de nuevo a tu rincón, donde aprendí a querer, a sentirlo del amor La dicha que a tu lado viví, jamás la pude yo conseguir, nunca existió, nunca existió Tanto que busqué mucho recorrí, tratando a encontrar lo que ve de aquí, todo ese infinito que diste tú Siempre la nostalgia me cobriró, la tanta el recuerdo nunca murió, esa llama ardiente nunca apagó Este no es la luz junto al cobar, ambiente propio, el ideal para el amor De nuevo estamos juntos los dos, bello momento, linda ocasión, solo es tú y yo Nadie como tú me supo querer, fui tu adoración, tu más grande amor, al que le ofreciste todo tu ser El que vuelvo a ti te puedo expresar, toda esa pasión que yo ni de mí, que jamás a nadie pude entregar El amor que yo guardé para ti, es verdad, grande como el universo Es real, como el agua, como el viento, como estas ganas, y este calor Crece y crece en este instante mi amor, mi pasión, que es caliente como el fuego Oh mi amor, tú me abrazas, me enloqueces, y ya sabes que grite, con emoción El amor que yo guardé para ti, es verdad, grande como el universo Es real, como el universo, es real, como el agua, como el viento, como estas ganas, y este calor Crece y crece en este instante mi amor, mi pasión, que es caliente como el fuego Oh mi amor, tú me abrazas, me enloqueces, y ya sabes que grite, con emoción Música Música Poesía Poesía enviagada de calor, que me reafirma, eres mi adoración Música Poesía 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 Poesía